La Novena Fiscalía de Familia investiga si en este colegio ocurrió una violación contra una menor de 13 años. Según la escolar, un estudiante de 17 la ultrajó en el baño de varones. La víctima manifestó que el adolescente de quinto de secundaria la jaló al interior del baño, donde bajo amenazas de atentar contra su familia y amigos, le bajó el pantalón. El resultado del médico legista confirmó la denuncia. La chica tenía defloración antigua y recientes signos de actos contra Natura. Ante la evidencia, la menor aseguró que fue violada en varias oportunidades en el colegio Tupac Amaru. El denunciado negó haberla violado. Dijo que mantuvieron relaciones consentidas. Según el adolescente, la denuncia de la menor es por venganza, pues recién se enteró que su actual pareja tiene ocho meses de embarazo. Lo increíble de este caso es que ninguna autoridad del colegio policial se dio cuenta que ocurría allí.